el mes luego de convencernos de que nos sería imposible sobrevivir si continuábamos comiendo avellanas que nos producían los más terribles trastornos resolvimos hacer una desesperada tentativa para bajar por el lado sur de la colina en esta parte la pared del despeñadero era de la especie más blanda de este atita y casi vertical en la mayor parte del descenso cuya profundidad era por lo menos de 150 pies en algunas partes la pared llegaba a avanzar sobre un arco sobre el abismo después de larga búsqueda descubrimos una angosta cornisa unos 20 pies por debajo del borde del abismo peters logró saltar a ella con la poca ayuda que le proporcioné mediante nuestros dos pañuelos atados bajé a mi vez con bastante más trabajo y comprobamos que había una posibilidad de descender en la misma forma en que habíamos trepado desde la caverna donde quedáramos enterrados con la caída de las rocas vale decir haciendo peldaños en la este atita con ayuda de nuestros cuchillos imposible imaginar lo azaroso y arriesgado de este procedimiento pero como no nos quedaba otro recurso decidimos intentarlo en la cornisa donde nos hallábamos crecían algunos arbustos de avellano atamos al tronco de uno de ellos un extremo de nuestra cuerda improvisada y peter se aseguró el otro a la cintura tras lo cual lo sostuve mientras se colgaba en el vacío y lo fui bajando hasta que los pañuelos quedaron tensos de inmediato peter se puso a cavar un hoyo en la este atita de unas ocho o diez pulgadas de profundidad ampliando la abertura hasta darle un pie de ancho en la entrada a fin de introducir una cuña en la parte inferior y nivelada con ayuda de la culata de una pistola que servía de martillo terminado esto levanté a peter se unos cuatro pies y los sostuve mientras practicaba un agujero igual al primero colocando otra cuña y logrando así un doble apoyo para los pies y las manos desaté entonces los pañuelos del tronco y le alcancé al extremo que ató a la cuña del agujero de arriba descendiendo luego lentamente hasta quedar a unos tres pies por debajo de donde se hallaba hasta ese momento vale decir hasta el límite de la soga excavó un nuevo agujero y clavó otra cuña trepó luego de manera que al apoyar los pies en el agujero que acababa de practicar mientras sus manos se aferraban a la cuña correspondiente al agujero inmediatamente superior se planteaba ahora el problema de desatar los pañuelos de la cuña más alta a fin de asegurarlos en la segunda pero entonces peter descubrió que había cometido un error al practicar los orificios tan separados uno de otro después de una o dos tentativas tan infructuosas como arriesgadas para alcanzar el nudo pues se veía precisado a sostenerse con la mano izquierda mientras luchaba por desatar el nudo con la derecha acabó por cortar la cuerda dejando seis pulgadas de la misma en la cuña atando luego los pañuelos a la segunda cuña descendió un punto situado por debajo de la tercera cuidando esta vez de no apartarse demasiado en esta forma que a mí no se me habría ocurrido jamás y que se debía exclusivamente al ingenio y al coraje de peter mi compañero logró llegar sano y salvo ayudándose ocasionalmente con los salientes de la roca al fondo del precipicio pasó algún tiempo antes de que lograra reunir ánimo suficiente para seguirlo pero finalmente me decidí antes de bajar peter se había quitado la camisa y está unida a la mía formó la cuerda necesaria para la aventura después de arrojar el mosquete que habíamos encontrado en la caverna a tela soga a los arbustos y me deslicé rápidamente tratando de contrarrestar con el vigor de mis movimientos los temblores que no podía dominar en otra forma esto sirvió para los primeros cuatro o cinco peldaños pero poco a poco mi imaginación se dejó ganar por el pensamiento de la espantosa profundidad que aún me faltaba franquear y lo precario de aquellas cuñas y aquellos agujeros en la estiatita que constituía mi único soporte fue en vano que luchara por alejar estos pensamientos y mantener los ojos fijos en la lisa superficie de la colina a la cual estaba adherido cuanto más luchaba por no pensar más interinas y vívidas acudían las imágenes cada vez más espantosamente claras se produjo por fin esa crisis de la fantasía tan horrible en casos similares y en la cual empezamos a anticipar lo que sentiremos cuando nos caigamos a imaginar la náusea el mareo la última resistencia el desmayo a medias y la final desesperación de la caída cabeza abajo comprendí que aquellas fantasías estaban creando sus propias realidades y que esos horrores imaginados me estaban rodeando de hecho sentí que se entrechocaban mis rodillas mientras mis dedos empezaban a soltar lenta pero seguramente su apoyo sentía como un campanilleo en los oídos y me dije es mi toque de difuntos y de pronto me invadió el irresistible deseo de mirar hacia abajo no podía no quería limitar mis miradas a la superficie del despeñadero con una emoción tan intensa como indefinible mezcla de horror y de alivio fijé los ojos en el abismo por un momento mis dedos se aferraron convulsivamente a la cuña mientras pasaba por mi mente como una sombra la última ya muy débil idea de escapar a la muerte un segundo después todo mi ser se sintió invadido por el deseo de caer un deseo tan apasionado que no era posible contenerlo solté instantáneamente la cuña que me sostenía y dando media vuelta permanecí tambaleándome un momento frente a la nada que me rodeaba entonces mi cerebro se turbó una voz fantasmagórica y estridente resonó cerca de mi oído mientras una oscura diabólica y borrosa figura surgía por debajo de mí me abandoné con un suspiro reventándose en el corazón y me precipité en sus brazos me había desmayado y Peters acababa de atraparme al caer desde el fondo del precipicio había observado mis movimientos y al advertir el inminente peligro que corría había tratado de darme todo el coraje posible mediante indicaciones y consejos pero mi confusión mental era tan grande que no escuché nada de lo que me dijo y ni siquiera llegué a saber que me había hablado por fin viéndome vacilar se apresuró a trepar en mi ayuda llegando justo a tiempo para salvarme de haber caído con todo mi peso la soga formada por las camisas se hubiera roto con lo cual me hubiese precipitado al abismo pero Peters logró que mi descenso se hiciera suavemente y me mantuvo suspendido hasta que recobré los sentidos pasaran quince minutos antes de que volviera en mí apenas abrí los ojos me sentí completamente tranquilo y sin requerir más que escasa ayuda de mi compañero llegué sano y salvo al fondo nos encontramos entonces a poca distancia de la garganta que se había convertido en tumba de nuestros compañeros y al sur del lugar donde se había desplomado la colina la zona era singularmente salvaje y su aspecto me recordó las descripciones que hacen los viajeros de aquellas lúgubres regiones donde alguna vez se alzó Babilonia aparte de los restos de la dislocada colina que formaban una caótica barrera hacia el norte la superficie del suelo aparecía cubierta en todas direcciones por enormes túmulos que parecían las ruinas de gigantescos edificios construidos por manos humanas aunque no quedara nada en detalle que pudiese confirmar esta suposición ahondaban los escombros así como enormes bloques informes de granito negro mezclados con otros de marga la marga era asimismo negra por cierto que en toda la isla no vimos ninguna sustancia de color claro y todos ellos graneados de metal no se veía la menor huella de vegetación en aquella desolada parte reparamos en algunos enormes escorpiones y en varios reptiles que no se encuentran en otras regiones de la misma latitud como teníamos necesidad inmediata de encontrar alimento resolvimos dirigirnos a la costa distante una media milla del lugar con la esperanza de capturar tortugas muchas de las cuales habíamos visto desde lo alto recorrimos unas cien yardas avanzando cautelosamente entre los túmulos y las enormes rocas hasta que al llegar una vuelta del sendero fuimos asaltados por cinco salvajes que salían de una pequeña caverna uno de los cuales derribó a Peters de un mazazo al verlo caído y los cinco se precipitaron para asegurar a su víctima dándome tiempo a recobrarme de mi asombro llevaba conmigo el mosquete pero el caño se había estropeado de tal manera con la caída en el precipicio que lo tiré a un lado y preferí confiar en mis pistolas que llevaba preparadas corrí hacia los asaltantes disparándolas en rápida sucesión dos de los salvajes cayeron y un tercero que se disponía a atravesar a Peters con su lanza retrocedió sin llevar a cabo su propósito así a salvo mi compañero no tuvimos mayores dificultades aunque Peters disponía igualmente de sus pistolas decidió abstenerse de usarlas confiando en su enorme fuerza física que sobrepasaba la de cualquier otro hombre que haya conocido esgrimiendo la maza de uno de los salvajes muertos destrozó la cabeza de los tres restantes matándolos instantáneamente de un solo golpe quedamos pues dueños del terreno tan rápidamente se habían sucedido estos episodios que apenas podíamos creer en su realidad y estábamos mirando los cadáveres en una especie de tonto ensimismamiento cuando oímos gritos a la distancia no cabía duda de que los salvajes se habían alarmado con los disparos y que pocas posibilidades nos quedaban de pasar inadvertidos para volver a la colina era necesario pasar por el sitio de donde procedían los gritos y aun en caso de que llegáramos a su base no conseguiríamos jamás trepar por la ladera sin ser vistos nuestra situación era sumamente peligrosa y vacilábamos sobre el camino que tomaríamos cuando uno de los salvajes contra los cuales había yo disparado y que suponíamos muerto saltó ágilmente sobre sus pies e intentó la fuga nos apoderamos de él no obstante e íbamos a matarlo cuando Peter sugirió que quizás conviniera obligarlo a que nos acompañara en nuestra tentativa de fuga lo arrastramos entonces con nosotros haciéndole entender que lo mataríamos de un tiro si ofrecía resistencia muy poco tardó en someterse por completo y corrió al lado nuestro mientras escapábamos entre las rocas dirigiéndonos a la costa hasta ese momento las irregularidades del suelo nos habían ocultado el mar salvo a breves intervalos y cuando lo vimos claramente por primera vez se hallaba unas doscientas yardas de distancia al desembocar en la playa descubrimos con profunda desesperación una inmensa muchedumbre de nativos procedentes del poblado y de todas las partes visibles de la isla que avanzaban hacia nosotros mientras gesticulaban furiosamente y aullaban como bestias salvajes nos disponíamos a girar sobre nuestros pasos y tratar de refugiarnos en las fragosidades del terreno rocoso cuando descubrí la proa de dos canoas que sobresalían por detrás de una ancha roca que avanzaba en el mar corrimos hacia ellas a toda velocidad y descubrimos que no estaban custodiadas su única carga la constituían tres grandes tortugas galápagos y los remos para sesenta remeros nos apoderamos instantáneamente de una de ellas y luego de obligar a nuestro cautivo a embarcarse remamos mar afuera con todas nuestras fuerzas apenas nos habíamos alejado cincuenta yardas de la playa cuando nos dimos cuenta al serenarnos un tanto de lo inmenso horror cometido al dejar la segunda canoa en poder de los salvajes quienes a esta altura sellaban apenas al doble de distancia que nosotros de la costa y avanzaban con toda la rapidez que eran capaces no podíamos perder un solo segundo nuestra única esperanza era remotísima pero era la única por lo demás estaba por verse si aún con los mayores esfuerzos lograríamos volver a tiempo para impedir que el enemigo se apoderase de la canoa y sin embargo la probabilidad existía y era necesario aprovecharla sólo así lograríamos salvarnos mientras que si renunciábamos a la tentativa no nos quedaba más que resignarnos a ser sacrificados la canoa tenía iguales la proa y la popa por lo cual en vez de virar cambiamos de posición para remar tan pronto los salvajes lo advirtieron redoblaron sus alaridos así como su velocidad aproximándose con inconcebible rapidez remamos sin embargo con toda la energía de la desesperación y llegamos al punto disputado antes que el primero de nuestros perseguidores este hombre pagó cara su superior agilidad pues Peters le disparó un tiro en la cabeza en el momento de llegar a la playa los que venían delante se hallarían a unos 20 o 30 pasos de nosotros apoderándose de la canoa tratamos primeramente de botarla al agua más allá del alcance de los salvajes pero como estaba firmemente encallada y no había tiempo que perder Peters le descargó dos o tres terribles golpes con la culata del mosquetón logrando romper una gran parte de la proa y uno de los lados instantáneamente saltamos a nuestra canoa y nos hicimos a la mar dos de los salvajes en pero se habían aferrado a la borda negándose obstinadamente a soltarla hasta que nos vimos precisados a matarlos a cuchilladas remamos entonces con fuerza alejándonos un gran trecho mar adentro cuando el grupo principal de los salvajes llegó junto a la canoa rota los oímos exhalar los más espantosos alaridos de rabia y de decepción por todo lo que alcancé a ver y a conocer de aquellos miserables constituía la más perversa hipócrita vengativa sangrienta y diabólica raza humana del globo no cabe la menor duda de que si hubiéramos caído en sus manos nada habría podido salvarnos hasta trataron de perseguirnos en la canoa rota pero al ver que no les servía volvieron a expresar su rabia en una serie de espantosas vociferaciones y se marcharon hacia las colinas nos vimos así salvados del peligro inmediato pero nuestra situación seguía siendo lamentable sabíamos que los salvajes eran dueños de cuatro canoas e ignorábamos que según supimos luego por nuestro cautivo dos de ellas habían volado en la explosión de la Jane Guy calculamos que aún podían perseguirnos tan pronto llegar a la bahía distante tres millas donde solían hallarse los botes llenos de inquietud remamos con todas nuestras fuerzas a fin de alejarnos de la isla y obligamos al prisionero a que tomara un remo media hora más tarde cuando habíamos recorrido cinco o seis millas hacia el sur vimos una gran flota de balsas o canoas de fondo plano que salían de la bahía con evidente intención de perseguirnos pero al darse cuenta de que no nos alcanzarían se volvieron a la isla poco después